hola qué tal amigos cómo están pues miren vamos a proceder con hacer un unboxing de una cámara gopro hero la versión black aquí la podemos ver todavía está guardadita está en su estuche con el hype es muy que es lo que más anuncian y pues esto no es lo que realmente cuesta en la carrera que está el ticket que no salió en 6499 según estaba en 7299 pero realmente para que no sabían con se compró en sears ya vieron 6499 entonces no se vayan a creer vamos al unboxing y pues me adelanté un poquitín a quitarle ya la etiqueta porque si es medio complicado grabar a una sola mano y andarán mostrando todo esto pero bueno vamos a empezar y bueno aquí lo primero que nos encontramos pues es tal cual la camarita perdónenme ni con su tornillito vamos a quitarlo poco a poquito poco a poquito va saliendo metemos este piecita de plástico que realmente se tiene que romper no sirve para nada vamos a dejarla por acá además dice el remote tiene el símbolo de reciclar ya se rompió no sirve para nada entonces si ustedes la compran y eso pues nada más desecho no este sí es el que hay que guardarlo porque nos sirve para encajarlo en todo lo que es la gopro y de aquí bueno pues ya se puede zafar porque ya quitamos lo que es un tornillito ven nada más que bonita camarita está muy chiquita bastante delgadita por este lado vamos a encontrar lo que es el botoncito para aprender o grabar como saca una pequeña estampita de una tortuguita y vamos a abrirla para que esta cosita hacia abajo darle esta cosa que se le queda un poquito lo que es el pegamento un pegamento muy básico pero no pasa nada y de acá está ese león este si no lo vayan a perder algo así porque tengo entendido que nos va a servir para absolutamente todo lo que nos da la resistencia por si queremos sumergirla porque así sola creo que no se puede tiene que ser con esa pequeña carcacita la que el apoyo entonces vamos a ponerlo por acá lo que es la carcasa por acá lo que es la cámara el tornillito esta cosa que no sirve de nada pero pues vamos a dejarlo acá para que se vea que es lo que contiene acá nos encontramos con la base la cajita que dice gopro las instrucciones para quitar ese pequeño clip que es bueno nos dice que primero hay que levantar luego presionamos y hacemos para nada nos vamos a levantar esta goma presionamos estas dos como pinzitos ahí vemos el made in china como ven carísimo todo pero made in china apretamos y ahí está ya salió que igualmente tengan mucho cuidado porque se va a encajar a todas las partes que tengamos de gopro por este lado bueno pues tenemos una simple basecita que no nos sirve de nada igual es para reciclar y pues vamos a ver este lado es donde se abre tenemos una pequeña cejita y acá lo primero que nos encontramos miren nada más lo que es un pequeño sticker para ponerlo en una superficie curva por ejemplo en un casco y viene de la marca 3M ya está ya vieron todavía tiene lo que es bien pegado el el etiquetita para que no se vaya a usar el pegamento de este lado tenemos el cargador que viene muy bonito con su logotipo de gopro y al parecer es cable tipo C igualmente de este lado dice gopro viene con su alambrito como de pan bimbo aquí lo podemos ver y pues está muy padre eso de gopro de este lado tenemos lo que es que es esto ah ok ok esto es la batería yo pensé que ya venía adentro pero no es la batería esta está pesadita mira acá viene lo que es el logotipo igualmente de gopro se ve bastante bonita creo que debe ser una batería como de litio acá está este reverso tiene un código como QR medio raro y si podemos ver de este lado viene lo que es un pequeño listoncito para poder me imagino sacarla este lado se conecta y vamos a ponerlo igualmente de este lado vamos a ver que viene más en la cajita de este lado ya no hay nada tampoco aquí ya nada más simplemente hay troquepapeles viene este como cartoncillo con las instrucciones para pues sacarla ponerla así mismo viene también lo que es la batería que se la tiene que poner y lo que les decía el soporte para el casco o alguna superficie medio curva aquí se hace un papelito dice tienes alguna pregunta nada más viene lo que es la página de gopro de este lado tenemos creo que como el típico clásico manual sí instrucciones de seguridad igual visita gopro.com para más información y ahí viene en varios idiomas ¿no? aquí viene ¿qué más viene? no acá están ah miren está padre son como unas etiquetas unas calcomanías con el logotipo de gopro así como cuando compras algo de apple también te vienen las etiquetas y parece ser que ya nada más es lo único que trae vamos a poner todo por acá y entonces vamos a ver nos viene lo que es la carcasa por este lado que es la que nos ayuda un poquito para poderla sumergir la camarita lo que es el cable tipo C el tornillo esta cosa que nos sirve vamos a botarla lo que es el soporte de 3M el segurito y acá está también la batería además de los papeles claro la estampita lo que es las instrucciones son las preguntas la página y por último las instrucciones para poderle ponerlas a detalle y pues miren aquí está la camarita para que la podamos ver un poquito más a detalle les digo está muy chiquita la verdad es que casi no pesa se siente hasta un poquito frágil eso sí de muy buen material se siente de muy buena calidad al tacto está bastante agradable poderlo agarrar acá tenemos igualmente lo que es el logotipo de gopro el botón de encendido el modo vienen también dos micrófonos y pues miren en resumen eso es lo que contiene tal cual el video entonces espero que les haya gustado este video y si fue así nos vemos para la próxima chao chau chau chau